Rodríguez tiene la responsabilidad de abrir la serie. Así va, acomodando el balón. Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Se adelanta por el primer penal, tiró, lo erró, increíble, increíble, erró el primer penal. Hay situación complicada para el arquero, allí va, remata, gol. La puso junto al palo izquierdo del arquero. Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Tiro al arco, gol. Excelente, definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero, se queda con la pelota el número uno. Si algo faltaba, un arquero sobre el otro arquero. Tremendo duelo. Excelente rinete, se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Vamos por el cuarto penal. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Así va el remate. Están empatando 3 a 3. Falcao va a ser el encargado del quinto penal. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Tapó el arquero, el arquero, el arquero. Evitando la caída de Zubaya y consiguiendo ganar el partido. Se ha terminado. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad y se quedó con la victoria. ¡Gracias!